Fue horrible, yo me acuerdo que lo primero que le dije a Sebastián cuando como que pues me dijo que si me quería casar con él yo de una le dije, ¿mi papá sabe? Y me dice, pues más o menos y yo, ¿qué? Es que esa pregunta sí es, esa no...